hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a paper mario el rey del origami la última vez nos quedamos que obtuvimos las tres gemas de la fuerza el valor y el coragón pero bueno la idea es poder destruir la serpentina entonces vamos a empezar a hacer el nivel llegamos a la torre oceánica una torre sota enorme y tenemos que usar las gemas me parece mira que alto me duele el cuello de mirar hacia arriba es como si atravesara el cielo se estira y estira hacia arriba y la serpentina morada también tengo muchas ganas de subir y de ver qué sorpresas nos esperan todos esos pisos supongo que a ti con eso de no poder flotar te costará un poco más pero tranquilo seguro que la pasaremos genial bueno entonces cómo subimos para qué serán esos tres huecos como bastante era una puerta así bueno eso era obvio entremos ya quiero llegar a lo más alto suponiendo que haya donde llegar tierra agua fuego y hielo los cuatro elementos juntitos hola me alegro de volver a verlos que son estautas y ya me había dado cuenta ok 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 ah ah no a ver vamos vamos no me voy a bloquear no otra vez esto es malo creo que tengo que llegar antes de que se cierre no ay dios vamos vamos a ver genial no ah ay no que le pasó a la cara de papel mental de tierra esta dividida en dos que inquietante mira a la cara de papel mental de agua y solo tiene un ojo o lo esta guiñando que misterioso es todo esto ok ok y 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 Veamos que encontramos Ah, que triste se ve, seguro que en un regalero la podría animar Ok La carpa de lo mental que en tierra se compuso, mira que la sonrisa de felicidad que tiene ahora Ok 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 Solo por si las dudas Ok Ah, que hacen todos estos todos pegados al muro de la torre Como pueden sostenerlo así, no parece nada que los zeta la pared Ahora que me fijo parece que los pegaron con cinta adhesiva Por esto, tiene que haber mucha vergüenza este trono por todo tan indecente No, mi dignidad No lo miras entre el pavimental de fuego y el hielo ¿Quién vencerá? Con los colmillos temibles yo puedo salir para el pavimental de hielo ¿Cómo voy a pasar aquí? Si no tengo ¿Y cómo voy a pasar aquí? Creo que necesito ir por confeti Diantres Bueno, vamos a hacer esto rápido Ok 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 Pues mucho Bueno, vamos a hacer esto ... ... ... ... ... ... ... aham aham 3 ah, pois sim, verdade? aham 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 Gracias. No. 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 Ok. Ok. Ok Dos movimientos Más bien como un movimiento Poder papel elemental Papel elemental de hielo Muy bien, bastante bien Uh Ah Dos movimientos Come on No 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 ¡Oh! ¡Chompíñón! Ok. Ok. No, no. Uff. Ya me va a sacar. Ok. Ajá Eso tiene sentido ahora Ok Ah, ya, ya vi Flor de fuego brillosa No Uy Excelente Excelente No 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 ya viene, así que vamos a parar ahí y continuamos en la próxima misión, espero les guste nos vemos después, cuídense, saludos hasta luego